Mi nombre es Betty Pérez, saludo a Pepe González, mi papá, y a mi primo Carlos de Triana y a toda mi familia. Gracias a Guatevisión que nos da esta oportunidad para mandar un saludo a todos. Felicidades a toda mi familia y a mi papá por sus éxitos porque se acaba de graduar. Gracias.